Yo, Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021 que defenderé la soberanía nacional y la integridad física y moral de la República que cumpliré y haré cumplir la constitución política y las leyes del Perú y reconoceré respetando la libertad de culto la importancia de la Iglesia Católica y la formación cultural y moral de todos los peruanos. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos